¡Qué va! Por si la eliminatoria que acabamos de ver también a ustedes les dejó fríos, prometo otra mucho más cálida para la próxima semana. Mayra, cuando quieras. Bueno, Antonio, tú que hoy te hemos refrescado bien, ¿qué hubieras preferido hacer? ¿La eliminatoria nuestra o la de los japoneses con 5 grados bajo cero y el hielo? No, la de los japoneses, no, de verdad. Bueno, pues vamos a ver qué dice aquí en esta tarjeta. Acabamos de ver cómo se hace la primera selección para participar, lo diré, lo diré, en ese peculiar concurso japonés. Ya está ahí por ver y cómo tenemos tres regalos. Y ya no hay más. Bueno, habrá más de... No, digo de la tarjeta que ya no se le hay más. Pues, ¿a ti cuál te gusta? ¿O cuál no te gusta? ¿No te gusta? No, mucho frío. Bueno, pues dejamos. Deja en este. Acabamos de ver cómo se hace la primera selección para participar en ese peculiar concurso japonés. Para vencer en la primera eliminatoria hay que saber mantenerse dentro del agua y luego, por supuesto, salir de ella. De ahí que, sin duda alguna, las vencedoras serían lo que acaban de perder. Arriba, chicas, todas estas ranas. ¡Ah! ¡No es mara, coño! ¡No es mara. Toma Isabel, muchas gracias Y bueno, siempre en este momento del programa Hacemos una pausa, hoy no es ninguna excepción Aquí hacemos una pausa Para la publicidad y volvemos dentro de unos minutos Un, dos, tres, un, dos, tres Dentro de un momento volvemos otra vez